Hoy en Zona de Confort hablaremos de imagen, de cómo ser un buen anfitrión, de cómo podemos hacer para programar un año exitoso. Reflexionaremos sobre el adiós a la noche vieja y te diremos cómo festejar el año nuevo. Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort, aquí a través de la frecuencia del 91.5 FM Zona 3. Yo soy Adrián Palma, como todas las tardes, saludándote y dándote la bienvenida. Y precisamente en este programa te diremos cómo ser un buen anfitrión, cómo festejar el año nuevo. Reflexionaremos sobre el adiós a la noche vieja y algunas claves para programar un año exitoso. Muy buena tarde, bienvenidos a esto de Zona de Confort. Cambia de look, cambia de vida. Seguramente has notado que la gente te trata de manera distinta según lo que lleves puesto. Cierta combinación de ropa nos vale el aplauso y otras un manto de piedad. De la forma en que nos vean, nos tratan. No hay vuelta de hoja. De manera que debemos hacer lo que se pueda para aprovechar esa ventaja que la ropa que vestimos puede concedernos. ¿Por qué el look importa? Desde luego, juzgar a alguien por la forma en que se ve es tan injusto como cuestionable. Pero el mundo funciona así y nos ofrece, al menos, una ventaja basada en algo tan fácil de controlar como la ropa que vestimos. La ropa importa porque crea apariencia. Dice a gritos cuánto ganamos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Es más efectiva que un discurso, un currículo o conocernos a fondo. La ropa es la superficie y la apariencia es pura superficie. Pero, ¿qué ropa debes elegir? Por encima de todo, estilo y diseñador. La buena noticia aquí es que se trata de ganar un empleo, una venta o a una mujer. No hay nada como la ropa que refleja estatus y poder adquisitivo, que, como sabemos, no es la más cara ni la más difícil de hallar. De manera que el traje a la medida, la camisa de corte clásico, la corbata, los botines Oxford, esas son las piezas básicas que necesitas para un outfit para toda ocasión, desde pedir un empleo hasta una cita, el color, el que prefieras. Y de manera muy personal, te sugerimos que entre más oscuros, mejor. Ante todo, ten en cuenta que la ropa, más que un gasto, es una buena inversión. Zona Lounge Ser un buen anfitrión. En nuestro tiempo libre podemos hacer muchas cosas, entre las cuales está recibir en nuestra casa a los amigos. Una buena excusa para juntarse con los pocos y muy buenos amigos de siempre es ponerse al día, conversar, pasarla bien, divertirse tomando una copa, mirando algún partido de fútbol en la tele o simplemente disfrutar conversando sobre la vida. Y es que la vida es una sola y además es un soplo. Pasa rápidamente y cuando nos damos cuenta ya estamos viejos, por lo que debemos aprovechar si tenemos amigos para juntarnos y pasarla bien. Hay que ser buenos anfitriones y esperarlos con unas bebidas bien frías, alguna comida como puede ser unas pizzas o alguna carne al horno o a la parrilla. Las reuniones con antiguos amigos de toda la vida son nostálgicas pero muy agradables, ya que se rememoran gestas adolescentes o hitos históricos, fiestas memorables que con este grupete supimos vivir y pasarla bien. Ahora también se debe reinventar el espacio con los amigos y no solo vivir de recuerdos, que está bien pero que no debe ser lo único. Para ello es bueno planificar nuevas actividades grupales que por supuesto van acompañadas del momento de nuestras vidas en el que nos encontremos. Ya no somos adolescentes y por tanto tenemos algunas responsabilidades como el trabajo, el negocio, la familia, la novia, la esposa, etc. Lo bueno es que ya eres adulto y puedes pasarla muy bien con tus amigos en tu casa y por sencillo que parezca es algo muy grande y grato de vivir. Ahora bien, lo de hacer una reunión con amigos de confianza que no se confunda con hacer una fiesta y es que esto es otra cosa distinta. Si vas a ser el anfitrión de una fiesta en tu casa, pues en primer lugar debes tener cuidado con quién invitas, que no te vaya a pasar como a la chica inglesa que anunció una fiesta en MySpace y acudió una multitud de gente desconocida que le arruinó la casa y por supuesto la fiesta. Zona de reflexión Claves para programar un año exitoso. Pensar en objetivos a corto plazo, metas concretas, realmente necesarias, próximas, asequibles. Reflexionar sobre estas sugerencias puede ayudarnos a descubrir y ordenar las metas y objetivos del año que comienza. Pensar en objetivos a corto plazo, graduar el deseo y la motivación, evaluar las herramientas y recursos disponibles, sostener en el tiempo, saber pedir ayuda, tener confianza en uno mismo, qué implica cada instancia. Pensar en objetivos a corto plazo, metas concretas, realmente necesarias, próximas, asequibles, una vez que las hayamos alcanzado, avanzar e ir más allá, sin perder de vista los próximos pasos cortos a seguir, para poder llegar lejos o hasta donde se pueda. Graduar el deseo y la motivación, hacer de nuestros proyectos una verdadera obra de sinceridad y compromiso con nosotros mismos, establecer prioridades para poder llegar a la acción y no detenerse o quedarse enredado en la partida. Evaluar las herramientas y recursos disponibles, cuánto esfuerzo debo hacer para llegar a la meta, si tengo voluntad de hacerlo y sostenerlo, qué necesito, con qué cuento, cuáles son mis fortalezas y habilidades, qué debería aprender o modificar. Sostener en el tiempo, cuando el deseo es verdadero, ejercitar la voluntad sin exigirnos ni más ni menos de lo que verdaderamente se pueda hacer. Es bueno visualizar la meta y sus beneficios para sostener el desafío, aprender a ser flexible, tener capacidad de adaptación. Muchas otras veces, en el camino uno descubre que hay otras posibilidades, alternativas u opciones. Puede ocurrir que en la marcha resulte necesario redefinir el objetivo que nos trajo hasta acá. Saber pedir ayuda, siempre y cuando resulte necesario, según el objetivo o la meta. Aceptar la colaboración de quien creamos está capacitado para escucharnos, acompañarnos o tendernos una mano. Tener confianza en uno mismo, ejercitar los aspectos positivos. Todos tenemos habilidades y fortalezas. Momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a visitar nuestro portal en la red, www.zonatres.mx, donde puedes mantenerte informado. Aquí encontrarás todo lo más importante generado en el ámbito local, nacional e internacional. Información fresca y verás actualizada minuto a minuto. Aquí mismo puedes consultar todo lo relacionado con esta propuesta radiofónica, conductores, horarios, programas y temáticas. Todo esto al alcance de un clic www.zonatres.mx Realidades, mitos, creatividad, innovación. La mente de los hombres está siendo actualizada en Zona de Confort, en Zona 3. 91.5 FM Estamos de regreso en Zona de Confort. Antes de continuar, te invito a que nos hagas llegar a tus comentarios, tus sugerencias, puedes hacerlo a través de los diferentes canales de enlace. Dos líneas telefónicas en cabina, 3122-4200, 3122-4266, la cuenta de correo, zonadeconfort, arroba zona3.mx, o a través de redes sociales, mi perfil en Facebook, Adrián Palma Zona 3. ¿Cómo festejar el año nuevo? Entre las fechas que más se celebran se encuentra la fiesta de año nuevo, pero ¿qué hay que hacer para que sea inolvidable? El fin de año tiene un gran significado para nuestras vidas, ya que representa el final y el renacimiento de una nueva etapa. El año viejo representa el pasado con sus errores y aciertos. El año nuevo representa la esperanza, pero generalmente nuestra mente se ocupa más de los fracasos que de los aciertos. Días antes quizá nos estamos culpando por las cosas que debimos hacer y no hicimos. El año nuevo es el momento oportuno para comenzar, para renovar el esfuerzo, para volver a planear el futuro. Invitados a la casa de año nuevo. En toda cena de año nuevo no deben faltar nuestros seres más queridos. Obviamente empezando por nuestros familiares, la abuela y el abuelo, nuestros padres, nuestros hermanos, con sus propias familias si es que ya se casaron, nuestros tíos y primos en la medida de lo posible. Pero si no estamos en la cuna de nuestro seno familiar y estamos pasándola lejos de los seres queridos, no nos olvidemos de juntarnos con nuestros mejores amigos. Invitemos sobre todo a aquellas amistades que no sean agresivas e intolerantes, sino que sean muy amistosas, que sean alegres, que brinden afecto sincero durante todo el festejo, que puedan y estén dispuestos a tolerar alguna broma y quizá participar bailando, que les gusten los niños y los ancianos. La fiesta de año nuevo debe ser alegría, debe invitar a la plática, al deleite de la comida y la música, al confort. Preparativos diversos de año nuevo. Muy probablemente todavía tengamos el árbol que usamos en Navidad y el nacimiento, pero además de ello debemos tener una mesa con manteles blancos preferentemente, adornos navideños, podemos colocar velas rojas para que haga juego con el mantel, un buen aparato de sonido para alegrar la reunión, no olvidar unos buenos CDs o DVDs, los temas dependerán del momento, porque si hay niños despiertos, una buena comedia familiar antes de la cena sería formidable. En cuanto a la música hay que prepararse con diversos tipos de ritmo, todo dependerá de los gustos de nuestros invitados y de los nuestros, así que lo mismo puedes tocar salsa que cumbia, pero en general tampoco deberá faltar el rock ni la música pop, así como música ambiental para el momento de la cena. Las bebidas y los dulces. En la casa no deben faltar las frutas azucaradas como la piña, la pera, la manzana, ni las frutas secas como las nueces, los cacahuates, las ciruelas pasas. En cuanto a las bebidas, los refrescos de cola son muy demandados en estas fechas, así como licores como los brandies, el whisky, el tequila, las cremas, rompope, el vino espumoso, vino tinto o blanco, si lo prefieres. Si uno es el anfitrión pero son demasiados invitados, no olvides solicitarle a algún amigo que te ayude a servir la mesa y los licores. Ah, no olvides el hielo y el agua carbonatada para acompañar el brandy. Si a tus invitados les gusta el tequila, prepárate con refresco de toronja, limón, sal y la sangrita. Recuerda que a la hora del brindis se sirve ya sea vino espumoso rojo o vino tinto. El brindis y la cena. De preferencia haz el brindis a la hora de la cena. No olvides decir algunas palabras de buenos deseos a tus invitados, de buenos deseos para el futuro. Quizás sea necesario que utilices algún chiste para que tus palabras no sean tan solemnes. Hay personas a quienes les gusta decir palabras muy apropiadas. Y si este es el caso que en tu grupo hay alguien, anímalo. Para la cena bien puedes servir una pierna de cerdo al horno, con chiles en escabeche, una buena ensalada de zanahoria con pasas, nueces y crema, pan blanco o bolillos en trocitos, frijoles refritos, pastel de frutas secas, unas frutas en almíbar como los duraznos. Ahora que si no eres muy afecto a la carne de puerco, puedes cenar pollo almendrado, a la cacerola o a la orange, o tal vez pavo al horno. Esta rica combinación hará que tu cena sea fácilmente digerida. Antes de irte a dormir, después de cenar puedes invitar un buen licor como el whisky o el tequila, o un buen brandy con los que la digestión se facilitará. Ahí es cuando puedes aprovechar para conversar de diferentes temas entretenidos y algunos chistes. Si te gusta bailar, entonces pon música muy alegre como la salsa o las cumbias. Anímate y sé el primero. Aníma a los demás, disfruta la noche y alterna estos ritmos con música tranquila para las parejas. Ya por último, solo me resta desearles un feliz año nuevo y desde aquí un fuerte abrazo. Zona de reflexión Adiós a la noche vieja, balance de fin de año. En fin de año se reúnen las familias para despedir juntos el año que termina y recibir el que empieza. Es una oportunidad para hacer un balance de nuestra vida y reflexionar en lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer. Dar gracias por el año que termina y pedir por el año que comienza. En familia se puede platicar acerca de cómo ha sido el año para cada uno y los propósitos que se tienen para el próximo. Se pueden hacer algunas pautas para reflexionar. ¿Qué cosas buenas he hecho este año para mí? ¿Qué obras buenas he hecho por los demás? ¿Con qué no cumplí de la mejor manera? ¿En qué puedo mejorar mi vida? ¿Cómo he cumplido con mi vocación? ¿Como hijo de familia? ¿Como padre de familia? ¿Como esposo? ¿Como ser humano? ¿Qué propósitos tengo para el año siguiente? Algunas sugerencias para despedir la noche vieja. Cada miembro de la familia escribe en un papel la actitud que va a tratar de mejorar el próximo año. También puede decir en voz alta a lo que se comprometen. Pueden leerlo en familia. Al despedir el año viejo, terminas de escribir un capítulo más de la historia de tu vida. Cuando naciste, este libro era todo tuyo. Podías escribir en él lo que quisieras. Un poema, una pesadilla, una aventura, una blasfemia o una oración. Piensa unos momentos en esa noche vieja. Toma tu libro y ojealo despacio. Deja pasar sus páginas entre tus manos y entre tu conciencia. Ten el gusto de leerlo a ti mismo. Lee todo. Repite aquellas páginas de tu vida en las que pusiste tu mejor estilo, tu mejor esfuerzo. No te olvides de que uno de tus mejores maestros, si tienes la conciencia bien formada, eres tú mismo. Lee también aquellas páginas que nunca quisieras haber escrito. No, no intentes arrancarlas. Es inútil. Ten valor para leerlas. Son tuyas. No puedes arrancarlas, pero puedes anularlas cuando escribas las páginas siguientes. Lee tu libro La noche vieja. Hay en él trozos enteros de ti mismo. Es un drama apasionante en el cual el primer personaje eres tú. Tú en escena con Dios, con los hombres, con la vida. Tú lo has escrito con el instrumento asombroso de tu libertad sobre la superficie inmensa y movediza del mundo. Es un libro misterioso que en su mayor parte, la más interesante, no puede leerlo nadie más que tú. Esa noche, cuando hayas terminado de leerlo, si te dan ganas de besarlo, bésalo. Si te dan ganas de llorar, llora fuerte sobre tu libro. Pero sobre todo, reflexiona sobre tu libro viejo. Esa noche obtendrás un libro nuevo. Es todo tuyo. Ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de Zona de Confort. Yo soy Adrián Palmas, agradezco tu atención y tu compañía. Y te invito a que continúes en sintonía de la frecuencia de Zona 3. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.